Diferencia entre oración transitiva e intransitiva. Las oraciones transitivas son las que tienen complemento directo. Y las intransitivas las que no lo tienen. Por ejemplo... Pssst... Estoy explicando. Paula, aquí... Tienen complemento directo. Y las intransitivas son las que no lo tienen. Sí, de fácil. Juan come patatas. ¿Tiene complemento directo? Sí, porque si sustituyo sería Juan las come. Tío, mame. ¿Qué? La cabeza. En finita. No, no necesito ni tú. Eh, Manuel. ¿Te quieres ir? No. Uno. ¿Quieres ser dos o no? No. Pues pide perdón. ¿Sí? Tú. Venga. Así me gusta. Esa es la manera. Intransitivas no tienen complemento directo. Por ejemplo, una oración que tenga un verbo voculativo. Juan es guapo. Es intransitiva porque no tiene complemento directo. O que tenga complemento de régimen. Por ejemplo, Juan habla de fútbol. ¿Vale? Cualquiera de las dos. Y esto está muy relacionado con lo otro que hay en ese tema, que son las oraciones activas y pasivas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál las come? Complemento directo. ¿Cuál era otra forma de reconocer complemento directo? Pasando la pasiva. Juan come patatas. ¿Cómo serían pasivas? Pues el complemento directo, si esto es sujeto o verbo, complemento directo, el complemento directo pasa al principio y se llama sujeto-paciente. Luego el verbo se forma con el verbo ser más el participio. Y el sujeto pasa a ser una cosa que se llama complemento-agente. Por ejemplo, las patatas son comidas por Johnny. ¡Johnny! Un cómic fue leído ahora en pasado porque está en pasado. El verbo. ¿Vale? Venga, otro tema. ¿Otro tema? Ahora déjame el libro. ¿El qué? La voz que adopta el poeta para proveer su sentimiento, emoción y pensamiento, así como su percepción del mundo. Pues, vamos a ver. En un poema no te dice quién es. Puede ser yo lírico. No te dice Antonio Masado, dice que no. Dice, veo las nubes pasar sobre mi cielo y tienen forma de algodón. Pues yo lírico es el que dice eso. No se refiere a ninguna persona y es la persona que expresa los sentimientos. ¿Vale? Pero es eso. La persona que tú no sabes quién es, normalmente es el autor que escribe. Por ejemplo, en otro libro, en una novela, pues tú tienes una serie de personajes y sabes quiénes son. Pero en un poema no. Claro. ¿Para él o para mí? ¿Qué estás haciendo? No entiendo lo que estás haciendo. Pero, ¿qué ejercicio es? Que no, eso no es. Tienes que hacer una tabla. Y aquí te dicen los valores que tienes que poner. Tienes que poner más valores. ¿Qué más? ¿Qué tema era? ¿El 10? Oraciones copulativas y predicativas. ¿Qué es copular? El 10. ¿Qué es copular? Tienes que hacerse a cuenta. Unir. ¿Qué he explicado ya? ¿Qué he explicado ya? Oraciones copulativas y predicativas. ¿Las copulativas cuáles son? ¿Curro? ¿Cuáles son las copulativas? Estoy repasando. La que tiene los veros. Ser, estar o parecer. ¿Vale? En una oración copulativa. Por ejemplo. Juan es muy guapo. El es muy guapo. El sintagma verbal. Pues el sintagma verbal de una oración copulativa es un predicado nominal. Y no verbal como el otro. ¿Y qué complemento llevan las oraciones copulativas? Sin calculadora. Guapo. Guapito. Sin calculadora. Usted va a ir a correr con cose. Ia correr. 10 kilómetros que hay en cose. Antes de no correr. Me parece perfecto. Oraciones predicativas. Y tienen otro verbo. José Luis leyó un cómic. En las oraciones predicativas. El sintagma verbal es un predicado verbal. ¿Vale? ¿Qué leyó? Un cómic. Complemento directo. Se lee directo, indirecto y todas esas cosas. ¿Cómo se distingue por el verbo? ¿Vale? Donde desea algo. Ojalá vayamos al cine. Oraciones con verbos pronominales. ¿O qué es? ¿Lo habéis dado? Tiene el tema 12, ¿no? Este es el 12. Curro, ¿el 12 lo habéis dado o no? Paula, el 12 sí. Verbos pronominales. Son los que llevan un pronombre. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya termino. Ahí vemos que le da un pronombre. Por ejemplo... Os quejáis mucho. Os quejáis mucho. Os aguantáis. Hay verbo que necesitan un pronombre para completar el significado. ¿Vale? Pues esos son los verbos pronominales. Hay algunos... ...que necesitan llevarlo, sino el verbo no tiene sentido. Por ejemplo, arrojarse. Se arrojó al río. Tú no puedes... Bueno, sí, puedes ir a arrojar algo al río. A ver, un verbo que necesitan el se. Siempre. Me siento bien. Sentirse bien. Tú siempre te sientes bien. No, porque puedes sentir algo. No se me ocurre ninguno. Bueno, no se me ocurrirá. No, atarse te atas. Entonces, los verbos pronominales hay. Verbo reflexivo. Donde el pronombre que tú pones, significa que te lo haces a ti mismo. Se peina. ¿Qué más te puedes hacer a ti mismo? Sin que hacer una guarrería. Se lava. Cocina. Se cocina. Se cocina. Recíproco es cuando uno se lo hace a uno y el otro al otro. Se besan. Se abrazan. Se abrazan. Se mira. Tú te puedes abrazar a ti mismo, ¿no? Yo sí. Se quieren. Se miran. Se saludan. Se saludan. Y luego vienen las oraciones pseudo reflejas. Cuando llegué a segundo basiderato ya... Se salen ahí. Señor, ya no me hacía. Señor, antes me vio, pero ya no. Consolvente, pero hay muchas cosas difíciles de hablar de las oraciones y de lenguas. Sí. Todo es muy difícil, Manuel. No. Todo es imposible, Manuel. No vas a poder hacerlo. ¿Para qué preguntáis yo? ¿Para qué preguntáis? ¿Por qué la maestra no le está acojonando? No. La maestra dice lo que hay y te acojonas tú solo. No, no. No, no. Tú te asustas. Ella le ha dicho. El miedo es libre. Tú te puedes asustar si quieres y si no, no te asustas. Ahí me dicen las ingenierías son muy difíciles. Y le digo, dame una. Dame una. A mí cada cosa que explica dice... Bueno, esto es cero. Ya es cero, ya es cero, ya es cero. Cada día dice algo de cero. Dime tú. A mí eso no me da miedo. No, te asustas tú porque eres un cobarde y porque te da miedo estudiar. Sí lo eres. Sí lo estás demostrando. No, pues te da miedo lengua. Hola. Espérate, espérate. Soy un papel lleno de ejercicio. Uhhh. Pero es que lo hacen para que sepan cómo lo que hay en el pasado. Exactamente. No, no para que te asustes. Tú te asustas porque tú quieres. A mí, dame... Algo difícil. Dámelo. A ver que explica algo. Bring it to me. Bring it to me. Tráemelo. Era lo mismo. Dije, el segundo que era esto.